Con Lenín Moreno serían ya 15 años de Alianza País en el poder en Ecuador. Yo creo que sería oportuno hablar un poco sobre este movimiento político, sobre su origen, sobre el contexto en el cual irrumpe en la política ecuatoriana, ¿no? Bueno, para hablar, empezar por el contexto, diría que estos 15 años que se cumplirían con la presidencia de Lenín Moreno, que debe empezar próximamente, sería algo absolutamente extraordinario en el Ecuador por distintas razones. En primer lugar, el Ecuador es un país extremadamente diverso geográficamente, geográficamente, demográficamente, culturalmente y económicamente. Lo cual ha históricamente provocado que las contiendas, las luchas, sean muy largas y muy difíciles, porque nunca se ha logrado que un sector determinado prevalezca absolutamente sobre los demás. En otros países de América Latina eso ha sido más fácil. La lucha de liberales conservadores en México se resolvió en la segunda mitad y en Ecuador fue con el hoy al faro en la revolución de 1895 hasta que renunció en el 11. Esto, por lo tanto, es extraordinario. Nunca ha habido una fuerza política que esté ni 10, ni mucho menos 15 años continuamente en el poder. La figura política más descoyante del Ecuador hasta que aparece Rafael Correa fue Velasco Ibarra. Velasco Ibarra que fue electo presidente cuatro o cinco veces y en esas oportunidades solamente una pudo terminar su periodo presidencial. Entonces estamos viendo y ninguna sucediéndose a sí mismo. Porque en América Latina, en el léxico político latinoamericano, el término reelección implica sucederse a sí mismo, no ser electo otra vez. Velasco Ibarra fue electo varias veces con separación un periodo de otro. Por lo tanto, él nunca fue reelecto. Y el hoy al faro, a fines de 1911, renunció a la presidencia ante las críticas de que pretendía él reelegirse a sí mismo. Y como se estaba empezando la revolución mexicana, cuyo lema principal era no reelección, pues él renunció para no dar cabida a eso. Entonces, estamos enfrente de una sociedad que no está acostumbrada a grandes fidelidades partidistas. Existió en el siglo XIX entre liberales y conservadores. En el siglo XX no ha sido así. Y algunos partidos de izquierda han pervivido durante más tiempo. El Partido Socialista, aunque ha tenido decisiones, ha pervivido más tiempo. La izquierda democrática gobernó una sola vez entre el 88 y el 92, y después no volvió a ser gobierno. Pero ninguna otra fuerza política ha durado así. Los partidos de derecha han tenido una recomposición constante. No hay un partido de derecha histórico. Álvaro Novoa tuvo su fuerza política, que era una concentración de intereses derechistas. Ahora, Lazo tiene, creo, que es otra concentración. Porque decía, como decía al principio, la estructura económica es muy diversa. Y no hay una oligarquía centrada, fuerte, como podíamos decir los ganaderos, agroexportadores y portuarios de la Argentina. Eso no existe allí. Ahora son los intereses bananeros. Pero la sierra tiene sus intereses. Y hay un territorio tan complicado como la Amazonía que tiene hasta otras culturas, que ni siquiera es la predominantemente indígena, que es la quechua. Ahí sobre todo hay shuar y ashuar, que tienen sus visiones de la sociedad y que tienen sus propios intereses. Por lo tanto, para triunfar en el Ecuador mediante elecciones, y creo yo que mediante cualquier movimiento, hasta armado, como en tiempo de Eloy Alfaro, hay que hacer una alianza interclasista, interregional, intercultural, que pueda atraer a los distintos componentes de la sociedad. Porque en una elección como esta, que hubo dos puntos y pico de diferencia, cada voto cuenta. Y por lo tanto, no se puede subestimar el aporte que puede hacer cualquier sector social a este tipo de lead política. ¿Cómo surge Alianza País? En medio de este contexto, hay que estar claro, que desde Abdalá Bukhara, imagínense ustedes, sus amigos le decían el loco, los enemigos le dirían algo peor. Fue declarado incompetente mentalmente y depuesto. Después, Hamil Mahuat, también fue depuesto. Desde el 96. Creo que no había un gobierno que durara un año. Por eso, desde el 96. Hasta el 2006. Primero fue Abdalá Bukhara, después fue Hamil Mahuat. Después vino esa especie de triunvirato, en que se compartieron el poder, de alguna manera, a la Conay, que es muy diversa, porque a la Conay uno dice, de indígenas, sí, sí, pero ahí están los quechuas, están los shuar, están los ashuar, y están las poblaciones negras de Esmeralda y de Guayaquil. Entonces, por lo tanto, son muy diversos, con culturas diversas e intereses. Y muchas contradicciones internas. Muchas contradicciones, por eso, la multiplicidad de intereses, de cultura, de visiones, hace que se ha, varias veces se ha escindido, después se vuelve a unificar. Pero bueno, la Conay ocupó el poder, con un delegado de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas que tampoco son monolíticas, no son las Fuerzas Armadas, de un país tradicionalmente oligárquico, que engendra a sus propios hijos, la oligarquía, para que sean los oficiales, de las Fuerzas Armadas. Históricamente, desde el gobierno juliano, de los militares, hay tendencias de derecha y de izquierda, que han prevalecido en uno u otro momento. Incluso en el 72, empezó a gobernar, bajo el influjo del nacionalismo revolucionario latinoamericano, iniciado por Francisco Camaño, que siguió el general Velasco Alvarado, en Perú, que siguió Marto Rijos, en Panamá. El general Rodríguez Lara, impulsó un moderado, pero nacionalismo revolucionario allí, que auspició el petróleo, y que agudizó los problemas en la Amazonía. Porque la Amazonía, hasta el 48 al 52, había sido abandonada a sí mismo. Es un poco como el problema de la costa atlántica, o del Caribe, con los misquitos en Nicaragua. Que durante el tiempo de la dictadura, los dejaron a sí mismos, que se murieran, no importa. Nadie los tenía en cuenta. Y la Amazonía estaba en esa situación, casi, desde la conquista. Con Galo Plaza, en la presidencia del 48 al 52, a él se le ocurrió, hacer una ley de colonización de la Amazonía, para retirar la presión social, de la sierra, y trasladar campesinos pobres, sin tierra, de la sierra, para allá. Bueno, son indígenas, sí, sí, pero estos eran quechos. Y aquellos eran shuari y shuari, que desde la época anterior, a la conquista, ya estaban en guerra entre sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso fue engendrando un problema. El descubrimiento de petróleo, y su explotación, por Rodríguez Lara, y los nacionalistas revolucionarios militares, hizo una irrumción, de la economía capitalista, en la Amazonía, y los indígenas se vieron un poco, no sabían qué hacer. Máxime, cuando de aquellas riquezas, nada les tocaba. Y toda esa complejidad, y toda esa historia complicada, Se va acumulando. Y le caen las manos a alguien. Se va acumulando. Se va acumulando. Porque la CONAI surgió, por estas medidas. Ellos se sintieron arrinconados. Y entonces, es una respuesta a la CONAI, que primero es una asociación apartidista. Pero después, cuando siguieron apretando, ya constituyeron a Pachacútic, que es un movimiento político, pero de indígenas. Entonces, toda esta diversidad, le cae a Alianza País, cuando, desde el 96, el país era ingobernable. Yo creo que en la historia de América Latina, no ha habido ningún país, que durante tanto tiempo, resultara ingobernable, como el Ecuador. ¿Y qué sucede? Lucio Gutiérrez, que fue electo presidente en el 2002, que era el representante de las Fuerzas Armadas, en esta especie de triunvirato, que se había conformado en Ecuador, Lucio Gutiérrez había dado la imagen, de que él era como un Chávez ecuatoriano. Y la gente verdaderamente se ilusionó con él. Y él hizo todo lo posible, porque se ilusionaran con él, bajo esa óptica. Pero ya en el gobierno del 2002 al 2005, evidenció que era un pronorteamericano ilimitado, que les entregó la base de Malta, que apoyó el Plan Colombia, que hizo todo, y lo expulsaron del poder. Fue increíble cómo se destruyó, aquel superficial mitopolítico, se destruyó en tres años, y lo expulsaron. Lo expulsaron. Entonces, el vicepresidente Alfredo Palacio, que no tenía una filiación partidista determinada, nombró a un joven economista, Rafael Correa, al suministro de Economía, que desde el primer momento empezó a dar medidas energéticas. Ahora, ¿cómo crea Correa, Alianza País? Correa, de inmediato, no se dedicó a trabajar políticamente con los partidos, como históricamente se hacía en el Ecuador, sino que se dedicó a trabajar con las organizaciones sociales. Y él fue vinculando las organizaciones sociales para que se reflejaran, por eso se llama Movimiento Alianza País, País Altivo y Soberano. Todo aquel que tenía esta inclinación, en una proyección interclasista, que es inevitable en el Ecuador, y que tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué sus pros y sus contras? A favor es que logró una simpatía amplícita en los más diversos sectores sociales del país. ¿Y en contra qué tiene? Que cada sector social tiene su propia perspectiva y su propio anhelo. Y le exigía al presidente y le exigía al gobierno alar para su bando. Ese es el problema de Alianza País. Además de que pone junto a personas que nunca habían estado juntos, porque tenían orígenes muy diferentes. Entonces Correa logró, logró en su elección, ante el peligro de que Novoa, que era un... Imagínense, tiene mil millones de dólares en Ecuador. ¿Qué clase de fortuna y oligopolio puede tener ese hombre? Y entonces, ante el peligro de la derrota, Pachacutic, el Partido Socialista, el Partido Demócrata, y distintas fuerzas apoyaron. A Correa. Pero sin formar parte de Alianza País. Y sin estructurar verdaderamente un frente amplio o algo por el estilo. Correa se impuso. Con Alianza País como fuerza partidista porque se tenía que inscribir en los comicios electorales. Y así fue como obtuvo esa extraordinaria victoria que lo condujo a poder cambiar la constitución autorizado por un referendo y a expulsar a los americanos de la base que habían obtenido en el Pacífico. No, y también un grupo importante de logros sociales y de logros económicos. Recordemos que Ecuador, hasta poco antes, bueno, de la caída de los precios del petrolero, era uno de los países que más crecía en América Latina económicamente, que hizo del gasto social el motor del crecimiento de ese país. Y bueno, mucha información hemos tenido al respecto. ¡Gracias!